¿Ya se acabó? ¿A cómo se lo dieron? ¿A cómo? ¿A 20? ¿A poco? Ya te compré ahí este cerillo Te dejé 50 pesos Te debo 10 pesos No, pero ya lo hago ya Ya sabes qué onda Mi cerillo Aquí está el buen cerillo también ¿Lo conoce el cerillo? ¿Eh? El buen cerillín Se ve que es la misma estampa ¡Hora, hora! Mañana, bueno Te aviso, mañana tengo un partido En el campo del Palafó ¿A qué hora? A las 12, 12.45 A mí, al parecer, unos regidores De aquí Mañana Está por confirmarme ¿Invita a la gente? ¿Invita a Rosita? Ahora sí Rosita para que vaya a ver a los chamacotas De este gol que tengo De este gol y todo eso ¿Vale? Daría bien que fueras tú Para que tomara fotos y vieras los No sé ¿Quién más? Llegar Llegar Invité a varios regidores De los que están ahí ¿Órale, mi cerillo? Edson Edson Me apoyó con unas pelotas Para los chamacos Espérame Edson me apoyó con unas pelotas La licenciada La licenciada Tizania Me apoyó con mi medicamento Y unos pañales Para mi papá Está buena Compañía Y Estos también Me apoyó También la licenciada Lupita La de Chuzamapa Ajá O no sé Creo que es de Tuz O no sé Ahí están los cerillos Mira Y varios Varios regidores Hasta ahorita Me han estado Ayudando Ah, bueno, bueno Pues ahí Ahí te avisa al rato ¿Qué onda? Sale, mi cerillo Órale Cuídate Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué pasó, Rosita? Calte, Ochoa Ya me voy a esperar Estábamos preocupados Por usted Ya me voy a esperar Ya son como las 12 No Ah, ya casi Ya casi Ahí está, mire Hola, Rosita ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Voy a esperar Estábamos preocupados Por usted Porque decían Que estaba usted enferma ¿Verdad que no? No ¿Verdad que no? ¿No está usted enferma? No me manda a hablar Nada ¿Eh? Nada ¿Está usted enferma? No No Ah, bueno Saludos a doña Rosita Por favor Dígale que la amo Le mandan muchos saludos Abuelita Aquí Sí Le mandan saludos A ver Saludos a doña Rosita Eh Dicen que la aman Que la quieren y que la extrañan ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No tengo nada Ya Ya acabó usted Ya me voy ¿A dónde va usted? ¿A dónde? Me fui a ranchar Ya vamos a ranchar Ya vamos a ranchar Y hasta 15 Van a la Los hospitales Están sobrando Van a sobrando Ah, sí Allá Sí Ah Este ¿A poco? No Espérenme 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 Ay, no Esta no Ah Quiero limón ¿Eh? No, ya 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 le vamos a dar aquí a Rosita A ver Que la quieren mucho a Rosita Adelante, adelante Ah, bueno aquí vemos aquí Saludos desde Los Ángeles, California Saludos desde Tlapacoya en Veracruz Bendiciones aña Rosita Ah Gracias Ahí le damos para hacer Reflexo a Rosita Caltechoa Que se lo manda la La patrón ¿Qué hablan? ¿Qué gusta de verdad? ¿Qué gusta de verdad? Ja, ja, ja Ya, ya Ya ve Ah Bueno, pues aquí seguimos Hola, ya tenía mucho Sin saber de ustedes Lilia García Saludos a Rosita Desde Querétaro Saludos desde San José, California A ver si alcanza el claro Desde Nuevo México Venga, esté para acá Venga, esté para acá Acá, acá Acá ¿Eh? Ja, ja, ja La queremos mucho Le mandan saludos aquí Dicen que la aman ¡Ja, ja, 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 ja Se preocuparon ayer Muchos besos Y abrazos Sí, a ver quién más Saludos para Rosita, la pecosita Qué bien que esté bien doña Rosita, saludos desde Jalapa Saludos desde Chile, Puerto Montt Para Rosita, de parte de Víctor y María Hoy es sábado y no se trabaja Usted porque trabaja todos los días Ay señor, ay señor Bueno pues ya nos vamos Vamos a desayunar Ya tuviste hambre Ya 12, 15 Saludos desde Durango, Durango Saludos Mi abuelita chula Que le mandan saludos a su nieto chulo Sus nietos y nietas No mandan nada Sí, le mandan saludos Sí, le mandan saludos Y le mandan besos No mandan nada Sí A ver, invita saludos desde Chile No mandan nada A usted que ya salga a la casa Ya sabe Que no manden nada para la casa O mandanme decir Verdad Que le mandan nada Que le manden a su casa Que le manden a su casa No, no No, espérense que aquí ya Saludos, saludos Félix, suita Muchas gracias Yo le mando un abrazo y un beso Félix Le mandan muchos saludos Muchos abrazos Oiga Usted es la que nos espanta a nosotros Bueno, pues ya la dejamos ir a Rosita Porque ya también se va Saludos a mi abuelo desde Guanajuato, Capital Le mandan saludos desde Guanajuato La casilla va a ser Y ya nos va a ser el almuerzo Sí, va Que le vaya bien Bueno, pues ya Nos vemos Cuídense mucho No le va Le va a jalar ya las orejas Porque no va a ser el almuerzo Luego Verdad No, pierdita Bueno, pues ya se va Rosita Justo mirarla Y aquí la ven Que está bien, bien Al tiro, ¿verdad? Órale Bueno, doña Rosita Cuídense mucho Que le vaya bien Adiós Ya se va Rosita Caltechoa Ya terminó su Su mercancía Y ahí va Porque si no le gana El camión Ahí la vemos irse Poco a poco Con esos pasitos Que marcan toda Una experiencia Sale Y ya pronto La veremos A Rosita Caltechoa Mientras tanto Cuídense mucho Le mando un abrazo fuerte Y con todo Nuestro cariño Y respeto Y ya pronto Y ya pronto A Rosita Caltechoa Y ya pronto Y ya pronto